Simplemente seguir fortaleciendo lo que es un partido vecinal, que es con un alcance local y lo hacemos todos realmente con un gran esfuerzo entre vecinos. Y bueno, hoy me siento muy contento como presidente del partido de que ya se ha formado junto con Damián, que es precandidato, y todos los chicos, el grupo de concejal y el resto de gente que acompañó y eligió esta lista porque nosotros no somos de poner a nadie a dedo, simplemente fuimos consensuando y trabajando en distintos sectores, barrios de distintas líneas políticas y todo, de hecho, Julio Pibes es un fuerte referente del radicalismo de aquí en la zona, él también nos acompaña, y así, bueno, de todos los sectores, acompañando una lista para un proyecto y un desarrollo de esa comunidad que ya lo hemos demostrado en cuatro años de que somos un partido fuerte, un partido que le da mucha confianza a nuestra comunidad, nos sentimos fuertes referentes como partido vecinal y como vecino de los dos de poder hacer algo más por nuestra localidad de lo que no alcanzamos a terminar en esos cuatro años que consideramos que fue una gestión muy fuerte, una gestión de la que ha sido la más resaltada en los años de democracia, de gestión como partido, así que vamos a tratar de que el vecino común entienda esto y que poder llevar adelante una nueva gestión de cuatro años más para que este partido vecinal esté junto con los vecinos, ¿no? Mario, ¿vas como candidato a diputado? Sí, el mismo partido también me ha impulsado, como nosotros somos con un alcance local, una candidatura a diputado, estoy dentro de la lista de los suplentes porque hemos hecho un trabajo, un acuerdo junto con Martín Bucci y todo su equipo de hacer una oficina de coordinación municipal y provincial aquí en la comarca, en El Ollo, y fortalecer un poquito más la cordillera con el resto de los municipios y la provincia, ¿no? Ser un anexo de trabajo con oficinas puestas aquí. Y bueno, voy a ser un referente fuerte de trabajo y desarrollo y de coordinación en lo que es a las áreas de bosque, a las áreas de corfo, a las áreas de salud, educación y todo, para que los municipios puedan tener una llegada más rápida al gobierno provincial y una puerta que también el vecino común pueda venir a tocar todos los días o a los horarios que esté esta oficina abierta, ¿no? Bien, y precandidato a Intendente Damián, contanos cómo estás trabajando en el partido y cuáles son los proyectos y la planificación que tenés para El Ollo y cuáles son las necesidades que estás viendo como candidato en El Ollo hoy puntualmente. Buenos días a vos y a toda tu audiencia. Bueno, sí, como precandidato nosotros venimos trabajando ya desde hace unos cuantos meses junto a un grupo y bueno, por ejemplo, vemos como necesidades básicas, que hay mucha falta de servicios, hay que darle una vuelta de tuerca a la producción, hay que darle más servicios al turista para que se quede unos días más, porque el turismo ha crecido de manera exponencial, pero no han crecido los servicios a estos turistas, ¿no? Así que básicamente también con el desarrollo territorial, el reordenamiento territorial, el uso de la tierra, el aprovechamiento de las tierras agrícolas, la puesta en valor de distintos sectores de interés que tiene la localidad, como puede ser senderos de baja dificultad, pueden ser también áreas de pinturas rupestres, lagunas, puede ser también, por ejemplo, uno se pone a ver lo que es hoy en día la niña bonita que tiene El Ollo, que es Puerto Patriada, y todo lo que ha venido sufriendo todas estas últimas décadas, te diría. Y bueno, también en Puerto Patriada hay mucho trabajo por hacer, como para salir a vender a nuestros visitantes la localidad, ¿no es cierto? Así que el turismo me parece que es una de las herramientas básicas como para motorizar la economía, en conjunto con la producción, ¿no? El agregado de valor a la producción, el trabajo con las asociaciones intermedias también, que están trabajando muy bien, cooperativas, asociaciones de productores. Bueno, básicamente en esos ámbitos giran todas las propuestas nuestras de desarrollo. Damián, ¿y en tu caso es la primera vez en la excursión en la política o has ocupado algún cargo político en este último tiempo? Yo en el año 2009 fui convocado a participar como Secretario de Gobierno y participé desde el invierno del 2009 hasta diciembre del 2011, fui Secretario de Gobierno de la Municipalidad de El Ollo, luego fui Presidente de la Junta Vecinal de Catarata Sur, el sector donde vivo, hasta este último verano, cargo que por cuestiones éticas dio un paso al costado, ¿no es cierto? Así que en forma anterior a ser Secretario de Gobierno he participado de organizaciones no gubernamentales, siempre con alguna participación social en pos del cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no es cierto? Principalmente. Damián, ¿están trabajando con la gente la importancia que participe en estas próximas las PASO que va a tener este Chubut? Porque vemos que la localidad de El Ollo tiene muchísimos candidatos además. Sí, hay muchos candidatos, es increíble, uno se va por el pueblo y se encuentra siempre con dos o tres candidatos a concejal porque son muchos las listas. Obviamente después las PASO van a ser menos, ¿no? Pero sí, eso ha generado que en El Ollo tenga que haber participación, más allá de que hoy en día la participación es un tanto escasa por parte de la gente, un poco porque no está bien vista la política, no está bien visto el hecho de involucrarse, más allá de un partido político, involucrarse en esta herramienta que nos da la democracia que es participar de una candidatura, ¿no es cierto? Eso ha hecho de que se torne difícil no solamente para nosotros, para todas las líneas políticas la conformación de las listas, ¿no es cierto? Pero, bueno, por otro lado está un desafío buscar quien quiera participar, quien se quiera involucrar, quien quiera poner su tiempo, su voluntad para poner su granito de arena para nuestra localidad. Gracias.